Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Un reciente descubrimiento de un yacimiento petrolero en Veracruz por parte de Pemex ha generado tensiones entre Costa Rica y México. El interés del gobierno costarricense en adquirir parte de este yacimiento fue rechazado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo que ha provocado reacciones críticas entre los periodistas costarricenses. Pemex descubrió un importante yacimiento petrolero en Veracruz, potencialmente aumentando la producción de crudo en México. Costa Rica, buscando una fuente estable de petróleo, mostró interés en comprar parte del yacimiento. Sin embargo, el presidente López Obrador declinó esta oferta, priorizando las necesidades energéticas de México y la autosuficiencia nacional. Los periodistas costarricenses expresaron su desilusión señalando una falta de solidaridad y cooperación regional por parte de México. Argumentan que Costa Rica como aliado merecía un gesto de apoyo. Hay preocupación sobre el impacto económico negativo para Costa Rica, que ahora debe buscar alternativas más caras para satisfacer su demanda de petróleo. Es indignante y francamente inaceptable la actitud del presidente mexicano Manuel López al negarse rotundamente a vender una parte del recién descubierto yacimiento de petróleo a Costa Rica. En un momento en que nuestro país busca diversificar sus fuentes de energía y fortalecer su indencia económica, la negativa de López no solo es una muestra de insolidaridad, sino también una falta de visión y colaboración entre naciones hermanas. México, con sus vastos recursos naturales, debería ser un ejemplo de cooperación y apoyo a sus vecinos en América Latina. Sin embargo, la postura cerrada y egoísta del presidente López demuestra un claro desinterés por el desarrollo y bienestar de la región. Costa Rica ha sido históricamente un país comprometido con el medio ambiente y la sostenibilidad y adquirir una parte de este yacimiento no solo ayudaríamos a nuestra economía, sino que también permitiría implementar tecnologías limpias y responsables en su explotación. La decisión de México es vista como una oportunidad perdida para fortalecer los lazos comerciales y energéticos entre ambos países. La negativa de México en vender parte del yacimiento petrolero de Veracruz a Costa Rica ha generado críticas significativas entre los periodistas costarricenses. Las reacciones reflejan preocupaciones sobre la falta de solidaridad regional, el impacto económico adverso y las oportunidades perdidas para mejorar las relaciones bilaterales. veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Bueno mis amigos, hasta aquí este video, no te olvides a comentarnos y muchas gracias por vernos, nos vemos en la próxima.